Si es que no vuelves a hablar, no te atrevas a volver Si te quieres ocultar, tal vez te podría ver Y en el amor que nos hay aquí, que hablarás tu verdad Te abrazaré a otra vez Ahora si puedes, grita y siempre es Dime a quien quieres y te hace feliz Ahora si puedes, grita y siempre es Dime a quien quieres y te hace feliz Abrázame Quiero despertarme y entender Dime a quien quieres y te hace feliz Ahora si puedes, grita y siempre es Dime a quien quieres y que haces aquí Ahora si puedes, grita y siempre es Dime a quien quieres y te hace feliz Te hace feliz Dime a quien quieres y te hace feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!